Buenos días, buenos días, se llegó el día, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Excited. ¿No te da nervios? Un poquito, pero estoy más excited. Qué bonita tu bata, mía. Gracias. Y tus uñas. Muy bonita. Pero sobre todo que tu corazón está bien puesto en lo que vas a prometer. Está bien flaca, termina pues tu desayuno. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!